¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Víctor y hoy tenemos un nuevo video. Esta vez vamos a preparar un rico y delicioso helado de cajeta que a mí me encanta. Les platico que si llego a ir a algún lugar donde vendan helados, si hay vainilla y cajeta no me importa el resto de los sabores, así sean 100 o 1000, con esos dos tengo. Pues resulta precisamente que siempre me los compro, nunca lo había hecho y hoy decidí hacerlo. Es cierto que tuve que ver algunos tutoriales para ver cómo se hace y descubrí que es muy fácil y muy sencillo. Ustedes pueden hacerlo del sabor que quieran, de fresa, de chocolate, de plátano, de brócoli, de pescado. No sé, cada quien con sus gustos extraños. Pero bueno, vamos a hacerlo de cajeta y la recomendación es que esos utensilios tienen que estar fríos, por eso yo los metí 45 minutos antes al congelador, lo que es el recipiente y el globo con el que lo voy a batir. Lógicamente lo que es la crema para batir y la cajeta pues tienen que estar también fríos. Entonces esa es la recomendación y vamos a sacar las cosas del resfriado para empezar a hacerlo, ¿va? Ok, lo que necesitamos es crema para batir, cajeta, vainilla, el refractario y el globo o aspas para batir. Recuerden, tienen que estar fríos. Lo siguiente es poner la crema en el refractario, la vamos a batir, le vamos a añadir la vainilla, volvemos a mezclar y por último la cajeta. Mezclamos bien de nuevo. Amigos, y después de batir el helado por algún tiempo, ya conseguimos la consistencia que queremos, que sea espumosa, cremosa. Recuerden que lo dulce y desolado lo deciden ustedes, no lo decido yo ni lo decide nadie más. Ustedes van a decidir qué tan dulce lo quieren. Yo aquí en este caso solamente le puse un bote pequeño de crema para batir y la mitad de una lata de dulce de leche de la Nestlé, de la marca Nestlé, pero ustedes pueden ocupar cualquier cajeta y sobre eso irle midiendo cuánto dulce necesitan en su helado. Ahora lo siguiente que voy a hacer es pasarlo a otro refractario para llevarlo ya al congelador. Lo voy a estar revisando cada dos horas para moverlo y que el helado siga cremoso, que no quede solamente duro. Entonces yo creo que lo voy a hacer aproximadamente tres veces, por lo tanto en unas seis horas ya estará listo el helado, espero. Y si no, bueno, vamos a verlo y a ver cuántas veces nos lleva. Adelante. Amigos, así es como queda. Ya al final decidí ponerle un poco de cajeta que cuando lo saque del congelador lo voy a revolver para que queden tiritas de cajeta y sepan más rico. Entonces esto es todo hasta aquí. Queda así. Vamos a taparlo y a llevarlo al congelador. Ok, amigos, pues ya pasaron dos horas que lo metí al refrigerador. Ahora vamos a revolverlo para que no se haga tan duro, sino que quede cremoso. Ya se está congelando de aquí de las orillas, pero vamos a revolverlo todo otra vez. Y esto mismo lo vamos a hacer dos veces más, en total van a ser tres, pero bueno, esto ya no se los voy a mostrar. Los vemos ahorita ya con el resultado final. Pues que creen que ya está listo, ya pasó el tiempo que habíamos planeado para dejar en el congelador. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a dejar reposar un poco para que no esté tan duro y lo podamos servir fácilmente. Pero esto ya está y pues vamos a disfrutar lo que les parece. Vamos. Vamos a probarlo. La verdad es que sé muy rico. Muy, muy cremoso. Y amigos, pues por esta vez es todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like si les gustó, si es que fue así clógicamente. Y pues por aquí nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Hasta luego.